Música Los que joden la nación, aquí están, esos son los que joden la nación. Aquí están, esos son los que joden la nación. Música Bueno, decimos desde estos espacios de lucha y hacemos un llamado. Jorge Roy, serás sometido a un juicio popular por tu campaña genocida, especulativa y usurera. Jorge Roy, serás sometido a un juicio popular por tu campaña de ocultamiento de alimentos. Tú impulsas a través de esa fe de cámara y con ese comercio, pretenden hambrear al pueblo venezolano, pero no lo lograrán. Estos movimientos de lucha organizada, revolucionario, rodilla en tierra, haremos ese frente para que una vez por todas desmontemos esa púpula desestabilizadora que radica en la fe de cámara fascista. Abajo Jorge Roy, ¡viva el pueblo revolucionario! ¡Viva el pueblo revolucionario! ¡Viva el pueblo revolucionario! ¡Soy radical y no me... Camarada, retomemos la columna de cuatro, por favor. ¡Que la vanguardia del poder popular tome las calles nuevamente! ¡Chávez tome las calles de la mano del poder popular! Estamos en una situación históricamente comprometida por la batalla económica. ¡El pueblo es la vanguardia de la cámara, es el enemigo en sede, es el enemigo histórico! ¡Lucha, no dejes de luchar por un gobierno obrero, campesino y popular! ¡Lucha, lucha, lucha! ¡No dejes de luchar por un gobierno obrero, campesino y popular! ¡Lucha, lucha, 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está!